Durante la última zafra, el Ministerio de Agricultura y Ganadería inspeccionó y corroboró que cuatro dueños de fincas realizaron quemas en los cañales fuera del horario establecido por la ley. Las denuncias fueron presentadas por vecinos de las localidades y posteriormente se llevó a cabo la inspección para confirmar la información. Estas fueron en La Ceniza, La Fortuna de San Pedro, Peñas Blancas y Frente al Ingenio El General. Las quemas fueron hechas durante el día, por lo cual es prohibido, pues los dueños de fincas con el permiso respectivo pueden hacerlo después en horas de la noche. Y efectivamente sí había alguna gente, por ejemplo, en La Ceniza que quemó fuera del horario establecido, qué sé yo, 10 de la mañana a 12 del día y básicamente fue a ir a corroborar eso y eso se puso en el informe para la Contraloría. Y otras denuncias que recibimos, por ejemplo, de un cañal que está al frente de la escuela de Peñas Blancas y ahí donde los chiquitos tuvieron que salir de la escuela porque quemaron a las 10 de la mañana. Aunque la ley actualmente no habla de las sanciones específicas en estos casos, para la próxima zafra esperan que se gire una orden sanitaria para quienes se infrinjan. En esos procesos lo que hacemos es que hacemos un oficio, una carta, advirtiéndole a la persona que debe someterse al horario establecido y ya para el año entrante posiblemente vamos a actuar un poco diferente, posiblemente ya con órdenes sanitarias, que vamos a ver si el Ministerio de Salud nos apoya en esa parte. Quienes incumplan o no tengan el permiso requerido tendrán hasta que cortar en crudo la caña. La persona tiene que someterse al decreto ejecutivo que existe, de que tiene que sacarle el permiso, tiene que quemar en el horario establecido que le indica el decreto y si él desobedece a esa parte posiblemente ya es una orden de que él tiene que cosechar el 100% de su caña en crudo, sin la respectiva quema. En el MAC hacen un llamado a la población para que presenten las denuncias ante las instancias judiciales. Nosotros llegamos allá, llegamos y una quema de una hectárea posiblemente en cinco minutos se realiza. Mientras uno llega allá, ya la quema ha pasado. Entonces la gente sí tiene que hacerse valer de testigos, de ver las personas que están quemando y posteriormente poner la respectiva denuncia para que la gente vaya también teniendo su participación en el control de este tipo de quemas.